¡Gracias por ver el video! Agradecimiento por dispensarnos su atención, su deferencia a quienes se han dado cita a este importante evento. Hoy en día los medios de comunicación tenemos la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. Nuestros procesos amparados diariamente en la ley de comunicación y con absoluta transparencia estamos siempre en el cumplimiento de esta actividad que nos han encomendado. Más allá de una obligación es una vocación. Amigos y amigas, gracias por estar junto a nosotros. Iniciamos este evento de rendición de cuentas para lo cual vamos a exponer el video institucional de la Corporación Radio Mía Sonovisión. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí iniciamos. La radio en frecuencia modulada en la provincia de Pastaza nace en el año de 1987 con la concesión de la frecuencia para Radio Mía. Nuestro espíritu de servicio a la colectividad a través de la comunicación nos lleva a concretar otro sueño, el crear un medio de comunicación audiovisual. Este sueño se hace realidad en 1994, año en el que cambió la historia de la comunicación en la Amazonía con la apertura del Canal 7 Sonovisión, que en la actualidad opera en el Canal 8. Pero para que estos medios de comunicación estén al aire, es necesario contar, primero, con una parrilla de programación y, segundo, contar con personal que esté comprometido con el servicio a la colectividad. La programación en Radio Mía empieza muy temprano y quienes labora en los primeros horarios han demostrado responsabilidad y disciplina, con el único compromiso de ser compañía de nuestros oyentes. La información que se difunde en nuestros noticieros, tanto en radio como en televisión, demanda acudir a las fuentes sin importar si hace sol o llueve. Incluso se deben sortear peligros para cubrir los eventos noticiosos que se presentan en el diario Vivir. En resumen, hacer comunicación en radio o en televisión no es nada fácil. El trabajo que realizamos como equipo periodístico de Radio Mía Sonovisión precisamente es positivo y tratamos todos los días de recoger la información que es de interés para la ciudadanía, especialmente en los diferentes áreas, como puede ser, por ejemplo, de seguridad, así como también hechos y acontecimientos que suceden diariamente en nuestra ciudad y provincia. Esta propuesta nos lleva a la misión de comunicar de manera responsable, cumpliendo con los códigos de ética que rigen la comunicación. Es por ello que en nuestros noticieros contrastamos la información para que nuestros oyentes dan quienes saquen sus conclusiones. De la misma manera, tratamos la información deportiva. Bueno, hablar de Mundo Deportes, de Radio Mía y por supuesto de Sonovisión es hablar de una gran empresa que, sobre todo en el ámbito deportivo, que es el ámbito donde yo me desempeño, se han obtenido grandes logros. Desde transmitir lo que es el deporte a nivel local, a nivel de la Amazonía ecuatoriana, también traspasar fronteras, hemos tenido la oportunidad de realizar varias coberturas en lo que es el campeonato ecuatoriano de fútbol, a nivel de todos los funcionarios deportivos del país. Y un equipo humano que hacemos Mundo Deportes y sobre todo, no solamente llevando la bandera de Radio Mía y de Sonovisión, sino la bandera del periodismo deportivo de la Amazonía ecuatoriana, que es donde se ve reflejado justamente Radio Mía, Sonovisión, una de las empresas grandes, no solamente de la Amazonía, sino de todo el país. Y en los programas culturales, musicales y publicitarios, promovemos el desarrollo del comercio, la industria, la artesanía y la gestión pública de las instituciones de la región. En lo que se refiere a entretenimiento, Radio Mía está consolidada desde mucho tiempo atrás en diferentes edades, porque tenemos todo el repertorio, la gama musical para acompañarles a ustedes en cualquier momento y en cualquier lugar. Hay que estar plenamente informados de los temas que se tratan. Por eso hemos sido meticulosos en el escogitamiento del personal. Cada uno de nuestros reporteros y locutores tienen la preparación adecuada y la experiencia necesaria para cumplir el trabajo de comunicar con absoluta responsabilidad. Radio Mía y Sonovisión, medios de comunicación cuyas matrices están asentadas en la ciudad de Puyo, en esta ocasión, rinden cuentas del periodo enero a diciembre del año 2014. Un fuerte aplauso, por favor, para ese equipo humano de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo, sobre todo, de transmitir, comunicar, informar del diario acontecer de lo que suscita en nuestras provincias amazónicas y también a nivel nacional como en el mundo. Son ustedes nuestro pilar fundamental, la ciudadanía que siempre está pendiente de lo que estamos transmitiendo, comunicando, informando en los diferentes espacios, tanto de radio y televisión. Amigos y amigas, queremos agradecer a las autoridades que se han dado cita hasta el auditorio de la Corporación Radio Mía Sonovisión. Y es momento propicio para, con el público presente y televidente que nos está escuchando, recibir con fuerte aplauso a nuestro gerente general, el licenciado Luis Constante Navas, quien será el encargado de exponer el informe de gestión cumplido durante el periodo 2014, enero-diciembre. Le damos el caluroso saludo y la bienvenida. Licenciado Oscar Ledesma, asambleísta de la provincia de Pastaza, licenciado Fausto Fernández, concejal del Cantón Pastaza, doctor Renato Navas, director provincial del PSRI en Pastaza, el señor Van Mertelio, presidente de la Casa de la Cultura que nos dio su presencia. Gracias por venir a todos ustedes. Al licenciado Javier Salinas, también quien está como delegado del secretario ejecutivo del ECO-RAE, al señor Fabián Campaña, representante de la Brigada de Selva, 17 Pastaza, al señor representante de la Policía Nacional, público presente, compañeros, amigos, televidentes, amigas televidentes, amigas y amigos radioescuchas. Realmente tengo que hacer un especial saludo a los señores representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues con un fraterno saludo, si se quiere patriótico, cívico, para quien os habla, y en mi calidad de gerente general de la empresa Radio Mía, Sonovisión, pues medios de comunicación social con sus matrices en puyo, que eso lo había dicho mi compañero, pues con frecuencias repetidoras, tanto en radio como en televisión, en las provincias de Morona, Santiago y Napo, pues nos place en apego a la Constitución y al artículo 204, también cumpliendo con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en su artículo 9, sobre la rendición de cuentas y sujetos a todo lo que es las leyes y reglamentos de nuestra patria, pongo a vuestra consideración y evaluación del presente informe de actividades correspondiente al año fiscal 2014. Como antecedentes para este informe, pues se ha pasado brevemente por la historia de cómo nace Radio Mía y Sonovisión, pues realmente se ha hecho por etapas que han sido muy bien diferenciadas, tres etapas muy bien diferenciadas, la etapa inicial y luego una segunda etapa y una tercera etapa en las que estamos viviendo. Dentro de esas metas trazadas a corto, mediano y largo plazo, se ha realizado pues la instalación y funcionamiento de equipos de estudio, máster, grabación y producción con tecnología análoga y simultáneamente digital, mientras que pues hoy estamos con la opción y la alta definición en enlaces. Realmente pues se ha ido avanzando paso a paso sin perder la visión de ir poniéndonos al día en la tecnología. Se ha implementado este último año el servicio de la fibra óptica entre estudios de Radio Mía y Sonovisión, Puyo, hacia las repetidoras en Quílamo, en la provincia de Morona, Santiago y también a la provincia de Napo. Esto justamente aprovechando esta oportunidad que nos da la tecnología, pues hoy por hoy tenemos en directo nuestra fibra óptica para pues en directo transmitir todos los acontecimientos que se van dando día a día y para la facilidad de nuestro trabajo y sobre todo tener informada a nuestra comunidad. A largo plazo pues nos queda, nos queda realmente pues el reto de entrar a la tecnología de la televisión digital terrestre, que es una de las propuestas actuales y también del gobierno nacional. De manera que estamos pues trabajando en ello y esperamos que este año se haga realidad esta aspiración justa de quienes hacemos la parte directriz de estas empresas como es Radio Mía, Sonovisión. El camino ha sido bastante, si se quiere, tortuoso, no tanto difícil, pero sí tortuoso en razón de, comprenderá, de la tramitología en nuestro país. Hoy por hoy pues se ha logrado cambiar esa persona natural, como es en el caso de ser concesionario de las frecuencias tanto de Radio Mía, como de Sonovisión, como el bisconstante, a la nueva compañía, el Conslag Comunicaciones. Hoy por hoy pues se ha hecho ya el cambio, se logró justamente en el mes de diciembre y desde este primero de enero, en este año 2015, iniciamos con la nueva empresa que los he mencionado y que por cierto pues seguirá funcionando en esta misma dirección, en estas mismas instalaciones y con toda esta misma infraestructura. Y también al frente, seguiré al frente gracias a esa designación de la Junta de Accionistas que me han delegado ser el gerente general de la compañía. Como digo, a largo plazo pues tenemos algunos retos y en ello estamos encaminados. Pero vamos a hablar un poco sobre realmente nuestras políticas, porque también eso quiere saber nuestra comunidad. Nuestra política ha sido siempre propiciar un alto grado de calidad en sus servicios, con eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos. Informar con credibilidad, veracidad, objetividad, con completa imparcialidad y de manera oportuna. Se ha ofrecido una programación que enaltezca los valores educativos, familiares, que contribuye a la formación de ciudadanos honestos, responsables y críticos ante los acontecimientos locales, regionales, nacionales y, por qué no, también internacionales, porque hoy, por hoy, estamos inmersos a nivel mundial. Esto como políticas de mantener actualizados, también, lo que había dicho antes, los sistemas tecnológicos como herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos cooperativos. Pero, hablemos un poco más sobre lo que es la autosostenibilidad, porque siempre nos preocupamos de ello y decimos, bueno, cómo se autosustentan los medios y cómo. Pues aquí tenemos una muestra y esto va a ser un, si se quiere, un conocimiento claro de toda la comunidad, de cómo se llevan los medios, de cómo se maneja y de cuáles son los rubros más importantes. Pues, dentro de la autosostenibilidad, los medios se han financiado con su trabajo, con las fuentes de ventas publicitarias y los servicios comunicacionales contratados. Recursos que son manejados y han sido manejados con mucha cautela, muy cuidadosamente, para cumplir con todas las obligaciones patronales de servicios básicos, telefonía, internet, uso de frecuencias, el espectro radioeléctrico. Pues, también, cumplir con los pagos a Soprofón, SAICE, por la utilización de los fonogramas y de los derechos de autor. Esto, pues, realmente, también hay que cumplir y se los ha cumplido. El pago, por ende, de comisiones, de agencias publicitarias y entre otros servicios. Pues, para su conocimiento, vamos a darles a conocer de cómo nuestro organigrama está conformada, nuestra empresa, pues, en la parte administrativa. En la parte administrativa se encuentra, pues, la gerencia general, la secretaría, el departamento financiero, la dirección operativa, el departamento de comercialización, el departamento técnico y el departamento de noticias. que ustedes pueden ver, ahí tenemos, pues, nuestro cronograma del departamento de programación y todo lo demás. Pero vamos a hablar un poco de los noticieros estelares, tanto de Mundo Noticias, de Radio Mía, como de Sonovisión. Es noticia, uno de los programas estelares también en el canal, que ha estado conducido siempre por reporteros, camarógrafos, editores, guionistas, multimedia online, para informar de manera inmediata por los soportes digitales de internet y los dispositivos móviles y telefónicos que interactúan directamente con el público oyente y televidente. Pues, hay que serlo claro, con las limitaciones propias de una empresa pequeña, pero con el compromiso de cumplir el deber y que se esfuerza día a día en el cumplimiento de su labor. De nuestros compañeros, en esto tengo que citar al programador, a Víctor Luna, operador de video, audio, a Jorge Ortiz, que es operador de la radio, que está desde muy de la mañana, desde las 5 de la mañana. A los camarógrafos, Carlos Maruri, a Miguel Jami, Justin Constante. A los reporteros, editores, Pablo Lascano, Mario Chico, Raúl Pincai. Desde Matas tenemos al compañero Cleber Alejandro Criolio y desde Tena al compañero Samuel Vasco. Todos en línea directa, que pueden hacer la noticia en vivo y en directo. Dentro de los presentadores tenemos a Carmín Targotti, Beatriz Constante y como este es un informe del 2014 al ex compañero Luis Corral Valverde, pues hoy lo tenemos a otro compañero que, por cierto, pues hemos dado la bienvenida, está conformando a nuestro staff, a nuestro compañero presentador de Zona Visión, al señor Salinas. Estos noticieros son una propuesta de informaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, manteniendo informadas a todas las personas en las tres provincias centrales de la Amazonía ecuatoriana de una forma pluralista, libre, independiente, neutral, sin compromisos políticos ni sectarios. Desde sus fuentes y con sus actores directos, notas contrastadas, con la apertura a la réplica y aclaratorias, los espacios periodísticos en Zona Visión y Radio Mía son servicios informativos públicos independientes, comprometidos con el orden democrático y legal establecido a través de la Constitución, promoviendo el ejercicio del derecho constitucional del público a la información. Nuestra obligación primordial es presentar diariamente de lunes a sábado información clara, completa, interesante, veraz y parcial, para que el público tenga el panorama completo para comprender la realidad y formar su propio criterio y adoptar posiciones libres e informadas sobre asuntos de su interés particular en esta materia de política editorial. Se toman como sobre la base del interés público en general, para Radio Mía, Zona Visión, esto es importante pues en esta materia editorial, el prima es base única, el interés general del público, por encima de cualquier otra consideración, respetando la libertad de expresión, los servicios informativos de Radio Mía y de Zona Visión, son siempre firmes, claros, consistentes, cuidadosamente editados, respetuosos del elemental derecho humano a la libertad de conciencia, religión y pensamiento, tomando como premisa que la información no le pertenece al comunicador que lo transmite, sino al público en general. El contenido editorial es ilustrativo, formativo y de apoyo al desarrollo de la comunidad para con los entes de gobiernos locales, con apertura y atención a las personas que desean participar vía telefónica, oficios o vía correo electrónico, sus reclamos, sus necesidades, aspiraciones por un mejor vivir y como eje importante de información de las actividades de los órganos de gobierno para con la comunidad. Y pues en esto es importante la difusión de los espacios ordenados por la Secretaría de la Comunicación Pública, que lo tenemos que cumplir, pues en el momento que nos solicitan al día y la hora, de manera que pues esto ha sido un acto público que ustedes lo conocen. Este esfuerzo por hacer medios privados, competitivos, modernos y eficientes, que sean espacios incluyentes, pluralistas, fortaleciendo los valores sociales, culturales y familiares, es nuestro reto diario dentro de la dinámica de nuestra sociedad. Vamos a ver algo sobre lo que sí cumple y cumplen nuestros medios dentro del entretenimiento. Pues el programa que se transmite todas las noches de 20 horas a 22 horas en Zona Visión de lunes a viernes, y le denominamos este programa como Sentimiento Amazónico, se ha creado pensando en la promoción del talento artístico de nuestros artistas locales, de nuestros artistas regionales y, por qué no también nacionales, porque nos visitan también artistas nacionales. Como el fortalecimiento también de la farándula creativa y del arte. De ahí que pues esto hace que el momento sea alegre, sea chistosa, de un enfoque positivo, de también de la razón de vivir, porque la parte importante también es de distraer y hacerle sonreír a la comunidad, a las personas que de pronto pues se encuentran un poco bajas de estímulo. De ahí que este programa es dinámico, es alegre, es armónico. Comparte buenos consejos, divierte, entretenece a la familia en sus hogares, con pusido este programa por el compañero Nelson Soria. La diferencia de este programa nocturno es que tiene un contenido variado, de respuestas a las redes sociales también, es incentivando al público, interactúe de acuerdo a la fecha diaria de cumpleaños, viajes, nacimientos y hasta de funciones y solidaridad humanitarias con familiares, vecinos o parientes. ¿Qué ameritan este tipo de manifestaciones de cariño que lo hace el público? Motivaciones de manera sencilla dentro del convivir humano, matizado con temas que sugiere el público televidente de la región, que con su sintonía pues realmente nos sentimos respaldados y motivados a seguir sirviendo cada día. Por Radio Mía tenemos otro programa que realmente pues lo denominamos también el vacilón del mono, un programa que se transmite de 20 horas a 22 horas, de 8 de la noche a 10 de la noche y hasta a veces se pasa también, pero se pasa de hora, sí, con entrevistas sobre farándula, el arte, la poesía, los dichos, ocurrencias, populares, matizado con música alegre, bailable, que rompe el aburrimiento de las personas que a estas horas de la noche se aprestan a descansar o se encuentran viajando. Una propuesta comunicativa que ha alcanzado una gran sintonía a lo largo de las tres provincias amazónicas y conducida por nuestro compañero Eduardo Macías. La radio revista La Mañana, conducido por el compañero Ulises Torres, de lunes a viernes en unos horarios de 9 a 12, un programa que contiene música del recuerdo, información de farándula, historia musical, historia artística, con tips de educación para la salud, para la alimentación, el aseo personal, con entrevistas a personas públicas, autoridades y artistas, apto para todo público y con una gran sintonía en autos, hogares, talleres, oficinas, especialmente en los hogares que nos escuchan las amitas de casa, muy atentas porque efectivamente pues se les pasa consejos para el hogar. Y pues también para los ciudadanos que están en las oficinas, recordándoles en muchas ocasiones los tributos que hay que pagar a nuestro Estado. pues efectivamente y hoy nos honra con su presencia aquí el señor director provincial del SRI, quien pues ha estado por varias ocasiones en nuestras estaciones para dar a conocer a Viva Voz y hacernos recordar nuestros deberes de manera que pues ahí está, y también nuestros derechos, porque también tenemos deberes y derechos y hay que cumplirlas. El programa Mundo Deportes, un programa deportivo conducido por narradores, comentaristas y reporteros deportivos, los compañeros Dourpin Cayo Ortega, Gerson Paredes, Miguel Jami y Miguel Ángel Zumba. Pues, programa que incentiva y apoya al deporte local, al deporte de las provincias centrales de la Amazonía ecuatoriana, en sus horarios de Radio Mía a las 12 y 30, a las 14 horas 30, y en zona visión de 17 horas a 18 horas. Espacios para promocionar los nuevos valores y representantes de nuestros pueblos. En el deporte, que es importante, también promocionar la actividad de los dirigentes, de los árbitros, que es importante, hay que incentivarlos y hay que, pues, hacerlos conocer a la comunidad de que también hay un trabajo detrás de los señores deportistas. De allí que, pues, están siempre presentes nuestros compañeros en las canchas, en los coliseos, en los estadios, en donde realmente amerita hacer la noticia. Siempre hablamos de que la radio y la televisión debe ser educativa y debe aportar a la educación. Y dentro de ello ha habido un postulado para hacer la educación. Pues, dentro de ello, cuidadosamente hemos realizado nuestros programas, también dando como eje transversal la parte educativa, formativa. Y, aparte de ello, hemos llegado a hacer convenios, convenios con los ministerios para producciones que han realizado los ministerios, pues, los conozca toda la comunidad en forma gratuita. De allí que tenemos convenios con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, con Ciespal, convenios, como los decía, completamente gratuitos, que lo transmitimos todos los días, todas las semanas, en cuanto se amerita las nuevas producciones. Si bien, una de las grandes preguntas, y todos queremos saber cómo se ha realizado este año el asunto financiero y qué resultados hemos tenido. Y aquí viene un análisis financiero bastante práctico, claro, si se quiere, con aclaración de que el RUG, el RUG personal, de la persona natural, en este caso, Luis Constante, tiene cinco actividades económicas. Hoy los estoy presentando de dos actividades económicas, que es lo que me exige la ley, como es de radiomía y sonovisión. Por ello, voy a dar las cifras exactas de los ingresos, tanto de radiomía como de sonovisión, y por ende los regresos. En ingresos del año 2014, hemos tenido la cifra de 318.177,18 centavos, esto como ingresos de ventas de publicidad. En egresos, hemos tenido la gran cantidad de 275.959,07 centavos, dándonos una utilidad del ejercicio del 2014 de 42.218.11, que usted lo puede ver en el pastel que lo estamos proyectando, la zona roja, tenemos la zona azul de ingresos, la roja de egresos, y la utilidad, la zona verde. ¿Cómo se han distribuido estos ingresos? Esto es importante también, y hay que dejarlo en claro, pues, los ingresos operacionales es de 317.804.91, y los ingresos no operacionales son de 372.27, o mejor dicho, estos no operacionales son intereses que se han ganado de algún dedito que ha generado durante este año del dinero. Dentro de las obligaciones patronales y como ingresos, tenemos la gran cantidad de 124.776,81 centavos. Las obligaciones con el IES, el Seguro Social, 19.604,27, honorarios, 9.972,64 centavos, en arrendamientos, 2.020,18 centavos, mantenimiento y reparación del equipo de transmisiones, de todos los equipos de radio y televisión, centros de cómputo, unos estudios, en fin, pues, tenemos 20.072,27, combustibles, lubricantes, transporte, en fin, 2.824, suministros y materiales, 5.042, provisiones tributarias, 3.178,05, comisiones de agencias, 6.132, servicios básicos de energía eléctrica, 8.328,11 centavos, servicio telefónico de internet, todos los servicios, 9.885,84 centavos, el servicio de correos, también 420 dólares, con 79 centavos, el pago a Senatel, por las frecuencias que se lo paga mensualmente, alcanzan a 4.760,08 centavos, patentes e impuestos municipales, 2.824,82, y gastos administrativos, 37.932,55. Hay gastos de depreciación que alcanzan al valor de 18.132. Ustedes pueden ver, tenemos unas barras de gastos administrativos y gastos de servicios, y por ende, las obligaciones patronales para con los empleados, es una de las barras más altas, y la que en segundo y tercer orden sigue mantenimiento de reparaciones, como es el gasto administrativo, y por ende, los pagos, los pagos por tributos al Estado. Pues, en síntesis, esta ha sido la actividad económica y financiera de este año 2014 de Radio Mía, Sonovisión. Mi agradecimiento, finalmente, a todos los presentes, a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas y radioescuchas en todo el país y en el exterior que estamos transmitiendo en online. a mis compañeros colaboradores, a todos que todos los días están haciendo lo mejor para agrado de nuestros oyentes, el agradecimiento, el agradecimiento especial a nuestros anunciantes, quienes con su confianza nos han permitido cumplir con los objetivos trazados. Al pueblo de Pastaza, al pueblo de Morona, Napo, también al personal administrativo especial atención a mi familia, a mis hijos, quienes son el pilar fundamental para el desarrollo de esta empresa por su aporte significativo aquí, el día a día, también trabajando. De manera que a ellos gracias, gracias por preferirnos, amigos televidentes, radioescuchas, a ustedes, autoridades que nos honran con su presencia aquí. Pues realmente esta es una primera experiencia para quien os habla y para los medios de comunicación, hacer este acto público de rendición de cuentas para llevar y auscultar algunas observaciones por malas o por buenas que sean, que serán muy acogidas para a futuro irlas pudiendo, irlas incorporando. A ustedes, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias. Radio Nistro, en origen, medios de comunicación cuyas matrices están asentadas en la ciudad de Puyo en esta ocasión. al periodo enero-diciembre del 2014. Gracias a todos quienes están siguiéndonos a través de los diferentes espacios que hoy lo hacemos trascendental. A través de Radio Mía y Sonovisión, usted está siguiéndonos en vivo y en directo. Gracias a quienes nos hacen llegar sus reportes de sintonía a través de los mensajes de texto, a través de las redes sociales también están pendientes y nos están dando el seguimiento respectivo. Vamos a continuar y es gratificante para nosotros como medio de comunicación dar a conocer de que este esfuerzo y este resultado visible se hace gracias también al liderazgo de nuestro gerente general, el licenciado Luis Constante Navas y por supuesto a todo el equipo humano que diariamente ha entregado ese compromiso para hacer posible que estemos junto a ustedes durante todo el día, mañana, tarde y noche y cuando la ocasión así lo amerita en ocasiones muy especiales. Vamos a continuar y en gratitud a que ustedes nos están acompañando y nos siguen en vivo y en directo está con nosotros un artista invitado talento propio de nuestra Amazonía que hoy nos viene a exponer su música su talento y sobre todo el deseo de compartir en este evento tan especial como es la rendición de cuentas donde estamos dando a conocer la gestión cumplida durante el 2014. Un fuerte aplauso por favor para recibir al señor de las blancas y las negras el tecladista Danny Spin. El tecladista Gracias por ver el video 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 Muchas gracias